Como el río que se escapa sin volver Aunque el campo todavía tenga sed El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor Oveja que aunque pica deja miel Como luna que se esconde al anochecer El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor Besa a quien quieras, mija Pero eres de la propia Como nube que se alerja sin voltear A mirar las flores que regó al pasar El amor, el amor Traficante de besos, el amor Como abeja que aunque pica deja miel Como luna que se esconde al anochecer El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor El amor, el amor El amor, el amor Traficante de besos, el amor El amor, el amor Gracias por ver el video.